o el rubor en crema y todo eso, ok, y acá vienen otras uñitas press on, vean, en tono, ay que bonito color, es un rojito, oscurito, vean, son punta balerina, trae el adhesivo este para que te las puedas pegar, son press on, entonces esto ya simplemente buscas que sea la medida y te las pegas, ok, luego igual voy a probar, porque saben que como no suelo utilizarlas, pero a ver que tal, igual para salir de un apuro, verdad, en un evento, vean, ya me terminó de llegar la decoración, que bellos están, y esta combinación dorado con rosa, me muero por utilizar ya, uy no, vean estos, confetis o lunares blancos, mate o nacrados, no son mate, y este, y con un dorado metálico, ay no, es que yo amo todo el brillo, y luego aquí hay, alita de ángel triturada, pero si ustedes se fijan, si es alita de ángel, si, si ustedes se fijan, trae subtonos, ok, este es un tono rosa, verde, azul, estos dos son azules, son iguales, amarillo, y morado, no sé si ahí los alcanzan a distinguir, esto en las uñas, encapsulado, cállate los ojos, brilla, hermoso, ok, esto es lo grande, ah pues ya, creo que ya cabí, a ver, esta bolsa que, esto ya, ya te lo enseñé, ah bueno miren, acá tengo esto otro, eso ya se los había enseñado, ok, me pedí estos, porque les digo que Temu, no solamente vende cosas de uñas, que si vende cosas de uñas, y son demasiados productos, los que puedes encontrar de decoración, para el hogar, este, para las habitaciones, para la cocina, para el baño, para el jardín, tus mascotas, o sea, todo, 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 entonces, como quiero empezar poquito a poquito a cambiar ciertos detalles en mi casa, me pedí estos, que son para colocar, pues lo puedes utilizar para poner el shampoo, para poner el acondicionador, y ya hacen juego, entonces ya te evitas ese ruido visual de tener botellas por todos lados, o que como, que no coinciden los colores y demás, entonces, este, es de plástico, para que lo puedas lavar sin ningún problema, pero vean que bonito acabado, o sea, pareciera que fuera de madera, de verdad, que me sorprende demasiado la calidad de Temu, y, yo, eh, principalmente los pedí, para colocar los jabones, el jabón de manos, ok, voy a poner jabón de manos, y voy a poner uno en la cocina, si es de plástico, pero es que este ve, pareciera madera, chicas, pareciera madera, y uno lo voy a poner en el lavabo, en uno de los lavabos, y otro lo voy a poner en la tarja, ok, para que todo vaya siendo como que jueguito, ay, que bonito está, vean, y me encanta que sea de plástico, para que lo puedas lavar fácilmente, y hay de muchos colores, hay de muchos diseños, hay también de cristal, que si es, este, totalmente vidrio, hay de plástico, de cerámica, o sea, un sin fin, ustedes entren a la página de Temu, para que vean de lo que les estoy hablando, ok, me pedí también gazitas, porque es que ya casi no tengo gazitas, y las gazitas que, eh, las últimas que compré, no me acuerdo, este, ya, o sea, ya se me, ya se me están acabando, y me pedí estas, que vean que bonitas, son de corazoncito, corazoncito, son en color blanco, pero había, en más colores, creo que había en negro, rosa, y blanco, se me hace, no sé, aquí, acuérdense que en la cajita de información, les voy a dejar los links, y son gazitas, vean que bonitas están, de color blanco, en forma de corazoncito, porque es que les digo que, a mí me gusta tener cositas así, súper bonitas, y si a ti también te gusta, y quieres así como dejar ese sello marcado en tus clientas, que a donde vayan, siempre se acuerden de ti, siempre vean como que todo es súper limpio, que tu espacio huela rico, que todo esté siempre bien ordenado, y que seas muy detallista, créeme, que no va a ser fácil que esa, no va a ser fácil que esa clienta se olvide de ti, y si te llega a traicionar, y llega a ir con otra manicurista, créeme que va a estar ahí de que, oh, mira, se va a acordar de ti, se va a acordar de ti, o sea, te lo puedo asegurar, ok, pedí también este otro ristador de pestañas, en color rose gold con negro, trae un chorro de repuestos, vean, trae 2, 4, 6, 8, creo que 10 repuestos, y está a un súper precio, súper precio, me gusta porque luego estas cositas, no las puedo conseguir tan fácil, chicas, y este lo voy a abrir nada más por enseñártelo, pero no lo voy a sacar porque este también va a ser un regalito, porque es que mi sobrina ya está en la adolescencia, y ya empezó pues, ay, obviamente, a quererse ver más, ella está hermosa, ella no necesita, pero pues, este, vean, de repente una fiestita o así, ¿verdad? y ya esté con productos que sean naturales, que sean de buena calidad, porque pues su carita está, está hermosísima, limpiecita, bonita, ella tiene una piel que parece muñequita, y dije, no, pues poquito a poquito le voy a ir comprando así cositas, pero la verdad es que, por ejemplo, en estas cosas de herramientas, brochas y todo, o sea, si son de buena calidad como estas que yo ya he probado y que me gustan, por eso las volví a pedir, pues no hay ningún problema. Ok, pedí estas cositas, que estas son para, también un regalito, bueno, no es un regalo, es, este, las vi de volada, ya me empecé a atrever de tanto que hablo, yo las vi de volada, pente en mi suegra, les voy a decir por qué, porque estas cositas son para ponértelas en los deditos de los pies y si tú tienes a lo mejor problema porque se te formen callitos muy fácil o que te hayan hecho una cirugía, qué sé yo, y a lo mejor a veces los dedos de los pies pues se van como que, ¿cómo les puedo decir?, cambiando su forma, ok. Entonces a mi suegra le pasó y ella me ha platicado así pues como que ya no se siente a gusto mostrando sus pies, que tiene pies bonitos, pero pues esa inseguridad, ¿no?, de un dedito que por, creo que fue un golpe, una cirugía, se fracturó el dedo, algo así estuvo y ya como que el dedito quedó un poquito así hacia arriba. Entonces cuando yo lo vi esto, les digo, yo la pensé en ella y dije, lo voy a pedir porque aquí ella metería dos de sus dedos de los pies y luego con esta banda la va a girar y va a hacer que el dedo se le vuelva a bajar, que esté recto, junto con, o sea, que se acomode como el otro dedo, ¿sí?, que va a poner también aquí adentro. Y aparte es color pielecita, o sea, aquí ya se la acomodaría a ella para que no se vea la cinta y ya, no se va a notar que trae nada. Y vienen, este, pues es de tela, es una tela muy, muy suavecita, es como un fieltro, algo así, trae velcro, pero se siente muy suavecito y pues me encanta para que lo sienta cómodo. Espero de verdad que sí le sirva porque yo he visto que ya se ha pedido ella más, este, como plantí, se llaman o algo así, y no le han funcionado. Pero nunca se ha, bueno, al menos yo nunca había visto esto, de hecho, cuando le dije a mi esposo, mira lo que le pedí a tu mamá, se emocionó y me dijo, ah, gracias. Ok, bueno, para mi mesita, es que, miren, ustedes no saben lo que yo siento cada vez que voy a un curso presencial, o cada, tanto que voy a impartir yo como que voy a tomar el curso con alguien más, y ustedes no saben cómo me encanta que las personas cuando ven mis cosas, llámese pinceles, llámese los sprays para los líquidos que utilizo, mis godetes, o sea, cada que yo saco mis cosas es como, qué bonito, dónde lo compraste, no sé qué, no sé cuál, y pues siempre ando buscando cositas así, que como que no sea muy común que te las encuentres en otro lado, es que a mí me encanta eso, ay, me gusta llamar la atención ahora que me doy cuenta, bueno, aquí no, pero en buen plano. Entonces me pedí este cosito, que es una brocha, realmente venía ahí como una brocha de maquillaje, ya saben, todo para el piso, y luego al rato nos toca la friega, ay, qué bonito, la friega para recoger, vean, trae su contenedor, ya le dejé la luz hacia abajo, espero que sí se esté viendo bien iluminado, trae su cosito, este es su contenedor, y vean, es de cristal, es que esto está precioso, esta banda es rose gold, miren nada más qué chula, aquí lo guardan para que no se te vaya a maltratar, y esto, mira, sí, sí me va a servir, sí, totalmente, yo me lo pedí para, para bledo, yo no me lo pedí para aplicarme el maquillaje, que yo siento que para aplicarte el maquillaje sería bien, porque pareciera como una brocha kabuki, entonces le puedes dar cualquiera de los dos usos, ya sea que lo agarres para maquillaje, hay en otro tono, no recuerdo cuál, creo que era negro, todo negro esto, pero a mí me encantó así, de cristal, o sea, es que se ve tan bonito, y lo puedes usar para maquillarte, pero les digo, yo no lo voy a pedir, yo no lo pedí para eso, yo lo pedí para usarlo así, en las uñitas, uy, qué padre, ya quiero estrenar todo, y lo guardas, y ya, no se te daña ni nada, qué padrísimo, me encantó, ok, qué más viene en esta bolsita, bueno, saben que, últimamente, pues ustedes han visto aquí en los videos que me gusta mucho salir como que más producida, y ya, pues realmente salir aquí en pantalla, me gusta mucho compartirles este formato, y yo sé que a muchas de ustedes también, porque muchas, obviamente, pues no me conocen, y como que se hacen a la idea, a mí también me pasa con otros videos de otras colegas, en donde ellas narran y todo, pero nunca las conoces en persona, nunca sabes cómo son, y te genera esta curiosidad, entonces me gusta, por ende, pues tengo que maquillarme, ¿verdad? que no es como que yo sea súper, la maquilladora profesional, ¿no? la maquillista profesional, pero, pues ahí se hace la luchita, ¿no? igual de después me gustaría tomar un curso de maquillaje, pero, pues, para estar limpiando las brochas, y sobre todo ahorita que hace frío, no estarlas lavando constantemente, las brochas de los ojos, ¿ok? me pedí este, que es un Cosmetic Brush Cleaning Box, ¿ok? en tono lila, vean qué bonito está, hay en más colores, solamente que voy a ver si le puedo quitar esta etiquetota aquí, ¿por qué les ponen así? aunque se lo va, sí, sí se puede, se lo voy a quitar poquito a poquito, mi hijo es buenísimo para quitar etiquetas, porque es que vean qué bonito está, y, pues, ahí la regaron con esa mega etiquetota, pero está súper bonito, es de metal, y esta, este, esponjita, sirve para que cuando tú terminas de maquillarte, les voy a hacer una prueba, justo ahorita tengo aquí mis brochas que se los acabo de enseñar, me maquillé y utilicé esta brocha, y se ve para ponerme la sombrita café, acá que me estuve colocando, está sucia, entonces tú vienes, y en este cosito empiezas a hacer esto, les digo, esto es para las brochas de, eh, de los ojos, probablemente la de rubor también, que siempre y cuando sea en polvo no en crema, pero este yo lo uso más así, tengo uno, pero pues ya está, ya, tiene mucho, tengo muchos años con él, y este lo vi así en este color, y me súper gustó, entonces vean, nada más lo voy pasando así, les voy a enseñar cómo quedó la brocha, vean, la limpió, la limpió, obviamente esto yo lo hago, pues no, lo estoy como que intercalando, lo limpio así, y cuando yo sé que ya lo utilicé varias veces, lo lavo, sí, con su jaboncito especial, pero vean, y no lo maltrata ni nada, porque es especial para eso, no pierde su forma, no le arranca pelitos, entonces la verdad es que si tú estás empezando en esto de maquillarte, o simplemente no lo conocías, te lo súper recomiendo. Ok, ahora sí, vienen las cajas que ya son más grandecitas, y te voy a enseñar, ok, este es el que les digo que yo quería pedir dos, uno para regalarlo, y otro para quedármelo, porque ustedes pueden ver que yo aquí atrás tengo algunos de los pinceles que utilizo para aplicación, pero no me gusta, o sea, me gusta este cosito, la verdad, sí me gusta, por algo lo compré, pero me doy cuenta que se me va maltratando el pelito, por estar así expuestos, y más porque de repente muevo, de repente ocupo algo, ya dije por acá esto, de repente ocupo algo, y pues se me caen, entonces, ay, la verdad es que no me gusta tenerlos ya así, y pues me encontré este contenedor, que yo tengo ahí unos tipo cristalitos, es de resina, pero son como unas piedritas, algo así, para poderlos colocar en este contenedor, que déjame, lo voy a ir sacando para armarlo y que tú lo veas, ¿qué es esto? esto creo que va aquí, se movió, quién sabe, pero bueno, y esto lo voy a estar utilizando para poner mis pinceles, y que me duren mucho, porque a mí me encanta cuidarlos, y es un portabrochas, ¿ok? que lo puedes utilizar, les digo, en las uñas, para poner aquí tus cosas, o tu maquillaje, pero vean qué bonito, es de plástico, pero se siente tan bonito, tan de buena calidad, esto es giratorio, vean la basecita, está padrísimo, porque pues así ya le giras, y ya puedes agarrar lo que necesitas, de hecho, yo creo que después me voy a pedir otros dos, para todas mis brochas, tenerlas así, y me gusta porque trae su tapita de cristal, entonces esto, lo usas de esta manera, lo tapas, ya no le va a estar cayendo polvo, no se te va a llenar de pelusa, que últimamente, ¿cómo hay tanta pelusa en el aire? y eso que yo casi no abro las ventanas, o sea, si abro es de que un poquito, para que no huela guardado, pero, o encerrado, no sé cómo se diga, pero, este, pues como quiera, o sea, hay pelusa, y, así lo acomodas, nada más les digo, adentro, les voy a estar poniendo unos cristalitos, o así, para que se queden paraditos rectos, y no se estén tambaleando, y luego no se vayan a dañar, entonces vean, ay, no, 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 es que yo ya lo quería sacar esto, para poder acomodar mis pinceles, porque les digo que yo tengo ahí, esas cositas, ok, ese sí es para mí, y, me pedí, pedí este otro, que este también es para un regalo, vean, es un, eh, organizador, ok, es un organizador, que también, volvemos a lo mismo, es de plástico, pero es un plástico resistente, o sea, no crean que es un plástico, que se ve hecha, ni nada, de hecho, cuando yo lo vi, eh, en la página, o sea, tú lo ves así, y se ve súper bonito, este, yo lo quiero, o sea, lo voy a, es un obsequio, les digo, pero, ¿en qué lo usarías? Por ejemplo, si es algo aquí para las uñas, para tener, no sé, aquí tu sanitizante, aquí tu, tu sinergio, tu Duo Solution, igual este, aquí puedes guardar tus gasitas, los aluminios para hacer retiros, este, no sé, o sea, cualquier otra cosa que le quepa, y luego aquí puedes poner, pues, que el gel mate, la base, y el top coat, o un finish, o sea, como para tener organizado, y a la mano, lo que más utilizas para una aplicación, ok, entonces, este está súper bellísimo, también, ahorita lo guardo, y me encantó el color, hay demás colores, eh, por si tú dices, ay, pues sí, este sí me gusta, pero, pues yo lo quiero en otro tono, creo que también había rosa, y azul, se me hace, no sé, ok, este otro, ay, no, es que, de verdad, ok, bueno, pues les decía que pedí esta otra, este otro organizador, déjenme les enseño, el cual, se ve así, no sé si hay que armarlo o algo, porque, o creo que no, creo que así está bien, y, vamos a abrirlo, para ver cómo luce, para ver qué tal, ok, de entrada me gusta que está pesadito, entonces, eso significa que el acrílico, es de buena calidad, ay, qué bonito está, vean esto, está, de un muy buen tamaño, súper bien, súper, súper bien, entonces, trae aquí, estas separaciones, y, en la parte central, para que tú puedas colocar, realmente, puedes poner lo que tú quieras, ok, tanto, cosas de uñas, maquillaje, organizar tu baño, organizar tu closet, poner este, tu skin care, o sea, tener todo así como más ordenadito, este también gira, vean qué padrísimo, me encanta, para que no tengas que andar buscando, de que, uy, y luego, sí, por ejemplo, yo tengo en mi closet, pues, la separación, no está tan amplia, yo creo que más o menos, queda así de alto, una cosa así, entonces, eso de andar metiendo la mano, y sacar, y sobre todo, cuando son envases, un poquito más grandes, sí se complica, pero, por eso me encanta, que puedas girarlo, así ya tú puedes tomar las cosas, este, con mayor facilidad, vean, ay, qué padrísimo, me fascina, se ve tan bonito, chicas, se los prometo que sí, vamos a ponerlo acá con cuidado, para que no se caiga, y viene protegido, en esta bolsita, que es de, de burbujitas, para que no se vaya a caer, miren, aquí están las medidas, para que lo tomen en cuenta, y traen la parte de arriba, como una especie de paraguitas, el cual, si no te gusta, lo puedes omitir, y lo dejas así, y esto se ve padrísimo, pero, este, es para que tú, coloques tu paraguitas así, no lo voy a, a colocar, porque luego si se queda todo, si se queda adentro, ya no sale, y este, lo pedí para, para obsequiarlo, y, esta otra partecita, la metes aquí, aquí trae este tubito, entonces, lo encajas con fuerza, encajas este, y lo que yo vi, era que, aquí, en, en estas partes del paraguas, ponían, por ejemplo, collares, pulseritas, incluso anillos, entonces, ya tienes todo más, como a la mano, si te gusta, y si no, pues este lo guardas, mira, hasta para, para un, este, decorar un espacio, o algo así, está, está bonito, está, está bonito el paraguitas este, pero este sí, me encanta, y, me, o sea, no sé por qué me sorprende, si yo ya sé que en Temo, encuentras cosas, muy bonitas, de muy buena calidad, pero siempre te voy a recomendar, es súper importante, uno, utiliza el cupón de descuento, si eres usuario nuevo, por aquí te está apareciendo, nuevamente, en la pantalla, y, para que te, te ahorres un descuento adicional, eso es, de ley, sí o sí lo tienes que hacer, y, ahí vamos a guardar este, y la otra, es que siempre, siempre lee la descripción, a mí me gusta también muchísimo leer los comentarios, de las personas que ya estuvieron comprando, X producto en específico, el que yo ando buscando, y ya entonces me ayuda también, a basarme para saber qué esperar, para saber, si a lo mejor en, en, en algo que digas, ah, este, viene más reducido, para que lo tomes en cuenta, o está mucho más grande de lo que tú pensabas, el tipo de material, porque pues obviamente, en las fotos a veces se ven muy bonito, y a veces podemos llegar a pensar, que es de cristal, o algo, pero pues ya cuando lo lees, y pones atención, te das cuenta que puede ser de plástico, o puede ser de acrílico, como es este, y para que no, no haya pierde, para que no, no vayas a errarle, lo que no me gusta, es que voy a tener aquí estas cosas, este, hasta navidad, y ya quería yo, de aquí este, limpiar un poco mi espacio, ay Diosito, para, es que esto, esto está enorme, enorme, déjeme lo, lo acerco, ok, esto me emociona también demasiado, híjole, porque, yo ya tengo uno, y cuando lo vi, dije, claro que lo tengo que pedir, porque, es súper funcional, me encanta el diseño, se ve muy bonito, ahora te voy a decir algo, aquí en la página de Temu, es en donde yo lo he visto, más económico, y es exactamente lo mismo, que en otras páginas, están listas, para esta belleza, yo creo que sí, este sería un excelente regalo, si tú lo estás viendo este video, para tu novia, para tu mamá, para tu hermana, o sea, para tu cuñada, oye, porque no, también, chequen listas, una, tu sobrina, tu hija, vean, es este organizador, sotototote, pero déjenme, lo saco de la cajota, ay, no, 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 es que, de lo hermoso que está, hasta quisiera quedármelo, pero, yo lo pedí, con, con una intención, ay, a ver, espero no hacer ruido, en el micrófono, ok, viene protegido, déjenme, les voy a enseñar, ay, es que está bien grande, viene protegido, con, su respectivo, unicel, si es unicel, si, mira, para que nada, que a Chuchita la bolsearon, y que ya se me rayó, no, 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 esto está bien protegido, entonces, tú quitas esto, ay, no, 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 es que esto está chulísimo, y quitas esto otro, no, yo sé que cuando, la persona a la que le voy a, regalar esto lo vea, uff, 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 me va a amar más, ay, nota, vean, qué bonito, es blanco con dorado, porque a mí me encanta esta combinación, ustedes saben que, yo, o sea, y de hecho, en Temu vi, que venden las agarraderas estas, en más estilos, y en muchos colores, y entonces, yo me los quiero pedir en dorado, porque la chica que me hace mis muebles, este, pues solamente tenía de este estilo, creo, si mal no recuerdo, y este, y pues dije, está súper bien todo, porque todos mis muebles lo traen así, de este tono, pero se los voy a cambiar, igual después les, les, les grabo un videíto, porque les digo que me quiero pedir muchas cosas, este, para remodelar, para ir remodelando cada habitación, o decorar también, porque es que yo veo la casa de mi amiga Julia, y yo veo que tiene unas cosas tan hermosas de decoración, y a veces una, como que se bloquea, y no te da la creatividad, o de que digo, ay, no, necesito contratar a un, a un diseñador de interiores, o a alguien que sepa, pero una misma lo puede hacer, entonces, vean qué bonito está, no le voy a quitar los plásticos, este es, eh, la tapita, que tiene para que aquí, guardes tu, skin care, tu maquillaje, lo que quieras guardar, si quieres cosas de uñas, también, adelante, o sea, pero, este, de verdad que, a mí me gusta mucho, eh, regresar, regresar, ser agradecida, eh, regresar, lo bueno que me da la vida, y ser compartida, cuando se puede, ok, entonces, ahorita, gracias a Dios tuve la oportunidad, y por eso me pedí así, estas cositas, para ir haciendo, como que los, los regalitos navideños, de personas que son especiales, para mí, que espero en Dios, que siempre estén en mi vida, y que cada que vean así, sus regalitos, se acuerden también de mí, que yo sé que se acuerdan de mí, y no necesitan tener regalos, o tener cosas materiales, pero, ¿a quién no le gusta? ¿a quién no le gusta que de repente, lleguen con un detallito, y más con algo que saben que te gusta, y que lo quieres? O sea, ¿cómo de, cómo de que no? Luego, ahora, de este otro lado, vean, eh, se abren estos compartimentos, para que aquí, guardes más cositas, vean, cada uno, se va abriendo, hasta acá está el fondo, y lo guardas, mi hermana, mi hermana, Telma tiene uno, y, ella me decía, porque, ya se lo compró, de hecho, bueno, yo le quería pedir otro a ella, pero me dijo, no, 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 ya, ya lo tengo, este, para el baño, porque, ella como yo es muy quisquillosa, entonces me decía, ay, no me gusta tener todo ahí expuesto, de las cremas, y esto, y yo ya sé, entonces, este, pues, dije, súper bien, súper bien, porque tienes todo tapadito, ve, aparte, trae aquí cajoncito, o sea, realmente, vas a tener muchísimo espacio, para guardar todo lo que quieras, y lo tengas en un solo lugar, de este lado, trae más compartimentos, ven, esta está ya más grande, yo creo que aquí le caben, labiales, ajá, lo siento, más como para labiales, cremitas, o sea, pero ustedes le pueden guardar, todo lo que quieran, las patitas también están súper bonitas, igual, yo creo nada más, por ejemplo, voy a ver, porque creo que yo tengo antideslizantes, aquí para ponerlos, para pegárselos, o incluírselos en la cajita, a la persona que se lo voy a obsequiar, y para que no se le vaya a estar moviendo, ahí en su mesita, donde lo va a poner, pero pues sí, como ven, ¿les gusta este? Y pues muchísimas gracias, yo sé que este video estuvo larguísimo, espero que lo hayan visto completo, o si no, que le fueran poniendo pausa, y luego lo regresan, y lo ven, yo muchas veces escucho los videos, en YouTube, con el audífono, y ando para allá, y ando para acá, limpiando, organizando, y todo el rollo, o a veces grabando, y estoy acá, como diríamos ahorita, un ojo el gato, y otro el garabato, pero, pues espero que les haya agradado este video, que hayan agarrado ideas padrísimas, para que vayan haciendo sus compras navideñas, acuérdense que, pues ahorita, ya empieza la locura de los regalos, de separar las cosas, y que mejor que con tiempo lo vayas haciendo, que aproveches los descuentos, que Temu trae para ti, y, este, pues, no necesariamente tienes que comprar, cosas súper caras, te vas dando cuenta, o sea, aquí te estuve dejando las imágenes, los precios de, de las cosas, o sea, son detalles, y, y, que las personas lo sientan, con mucho cariño, eso siento yo, que es lo que importa, o sea, aquí no importa cuánto costó, o lo que me estuviste regalando, sino la intención, y que te acordaste, que alguna vez yo te dije, que quería eso, entonces, cuando lo viste, pensaste en mí, y lo pudiste comprar, entonces, espero que les guste, con nuevamente este video, díganme por favor, si ustedes ya han comprado, en la página de Temu, ¿qué les parece? Vayan corriendo a hacer su cuenta, bueno, no, no la hagan todavía, menos de que ya vayan a comprar, pero, este, porque creo que el cupón, vence como en unas horas, o algo así, de que te creas la cuenta, entonces, cuando ustedes ya estén decididas, se crean su cuenta, ponen el cupón, agregan al carrito, lo que van a querer, y lo pagan, y listo, ¿ok? les va a llegar hasta la puerta, de su casa, entonces, las quiero mucho, les dejo un beso enorme, espero que Diosito, me las llene, de mucha abundancia, de mucha salud, de mucho dinero, claro que sí, ¿por qué no? de amor, de paz, de tranquilidad, falta todavía tiempo para navidad, yo lo sé, pero, las quiero mucho, de verdad, todo esto, pues obviamente no sería posible, sin ustedes, que están apoyándome a través de sus pantallas, sin las compañías, como temo, que se fijan en una servidora, para enviarme estos productos tan bellos, y dejarme compartirles a mis seguidoras, las páginas, opciones, descuentos, que siempre piensan en eso, en darles cupón de descuento, para que ustedes ahorren, al momento de hacer sus compras, entonces, gracias nuevamente a Temu, gracias a ti, que estás ahí, y, pues las quiero mucho, platíquenme en los comentarios, si a ustedes les gustaría, que hagamos un sorteo de cosas de Temu, ¿qué les parece? déjenmelo saber en los comentarios, ok, las quiero mucho, bye, bye,